¿Qué es compadre? Es una persona que realmente te gusta y te confias. Entonces, cuando tienes un hijo, puedes pedirle a ser el padrino, y eso lo hace tu compadre. ¿Cómo llegaste a estelarizar compadres? Yo creo que viene desde Amor a Primera Visa, que tuve la oportunidad de conocer a Francisco González, Compeán, productor, que era un cuate que no creía en mí como actor. Me lo dijo, me dijo, cuando te propusieron para Amor a Primera Visa, y yo, no, yo no sé quién es él, yo no sé qué. Y creo que le gustó lo que hicimos ahí, en Amor a Primera Visa, y yo hacía un mariachi. Y le vino a la cabeza a hacer una película de acción, con un héroe de acción, ¿no? Mexicano. Y desde hace como cuatro años creo que platicamos, y me encantó la idea, es que me dijo un policía, un héroe de acción, le dije, ya estoy ahí. ¿Carza? ¿Qué? ¿El carro se ha robado? ¿Qué? Este gringuito, así como lo ven, es mi arma secreta. ¿Qué fue lo que más te atrapó de la historia? Me atrapó mucho de la historia, que es un personaje del cual te enamoras en el minuto uno. Es rudo, obviamente, pero al mismo tiempo tiene como un niño interior, como muchos hombres, que están en el aspecto de ser muy rudos, pero en el fondo son sensibles, son frágiles, y que lo hemos metido en un conflicto muy grave, que es el secuestro de su novia embarazada. ¿Cómo no hacer una película así? Para mí esto es una gran oportunidad, es un garbanzo de libra que no podía dejar ir. ¿Puedo solo preguntarte por una cerveza? La borta es parte de mí. No, pero usted está chiquito, usted no puede tomar todavía. Ya tengo DSZ 8. Pero tú eres gringo, y allá se puede chupar hasta los 21. O sea que... ¿A qué c***o?